El Hotel Barrio Nuevo se encuentra en Lebrija, ofrece restaurante y sala de juegos, algunas habitaciones incluyen zona del estar, todas disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla plana y baño privado con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo, además, hay televisión, el establecimiento proporciona servicio de guardería, Cali se halla a 47 kilómetros del Hotel Barrio Nuevo, mientras que Jerez de la Frontera está a 27 kilómetros, el aeropuerto de Jerez es el más cercano y se encuentra a 19 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.